¡Enemigos en el perímetro! ¡Cambio de cargador! ¡Exacto! ¡Enemigo! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Asegurad la zona! ¡Llevamos la delantera! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Enemigos en el perímetro! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Gracias! ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Asegurad la zona! Los enemigos han desplegado un guardián Nos hemos puesto en cabeza Debáis media misión completada, terminadla Trasladando punto caliente, esperad Punto caliente comprometido, asegurad la zona